¡Venga, va, qué! ¿Vamos? Ahora vamos, ¿no? Ya estoy. Pues venga, va, tío. Va. Qué guapo te has puesto, ¿no? Sí, para el cine. Para... Para... Vamos. Ay, que no veo nada. Hola, ¿me vas a estar aquí? Y Javi ha hecho una observación. Este maniquí, la verdad, que la postura esta no invita tampoco ni a comprársela ni a ponérsela, ¿no? Es como que está muy cabreado, ¿no, el pibe? Este, ¿eh? ¿Cuál? Este. Este maniquí a pija. Bueno, pues venga, vamos, ¿no? ¿Vamos? Vamos a ver esa. O sea, esta persona, uf. Uf, pero bueno. Hostia, qué emoción. Hemos alquilado una sala de cine de Barna, solo para nosotros. Bueno, va a estar muy bien, ¿verdad, Javi? ¿Qué será, no? Que no. Que no, no te estoy grabando aquí. Venga, va, ¿qué? Me doy a mí mismo. Pero, ¿por qué? Pues porque me doy ánimo. ¿Qué pasa? Hombre, es normal, ¿por qué los usas? Ya, obviamente, es que no se usa con negro y está con negro. ¿Cómo silbas tú también? Y es que lo de silbar, tío, no lo entiendo, o sea... ¿Tú por qué silbas? Que silba, por favor. Silba. Pero... ¿A qué hora te levantas mañana? ¿A qué hora te levantas mañana? ¿Alas? No hay cuatro. O sea, mándamelo para recordármelo. ¿Cómo se llamaba la comida? Nutro. ¿Nutro? Nutro de pescado. Nutro de pescado. ¿Y cuánto les compro? Pues compra... Si no, es un saco grande, igual, de cartón. ¿Eh? Que vienen dos bolsas grandes. Ajá, vale. La verdad es que puedes coger acá, pues eso. Vale. Que vale más 50 pavos. Pero ahora tienen para hoy. Sí, para hoy tienen y para mañana también, pero para el domingo. Vale. Vale, yo les compro. Tarantino, ven. ¿Ven? ¿Dónde está? Tarantino. ¿Ven? Tarantino. ¿Tarantino? O sea, ¿es sordo? Javi. ¿Qué? ¿Tarantino es sordo? No. ¿Tarantino? No se conoce su nombre. ¿Cómo que no se conoce su nombre? No se lo conoce. ¿Por? Porque no... Es tonto. No se lo conoce. No, no, no se lo conoce. No, no. No, no. Uma tampoco se lo conoce. Uma sí. Uma no. Uma siempre viene cuando le llamo. La llamo. Tarantino. Ven, mi amor. Ven. Ay, ven a la cama con mamí. Dios, que no se tocaron. ¿Qué más te da? Es que no, ¿qué? Es que no, ¿qué? Que le van dando el esteril, sonidos míos. O sea, vuelvo a 29 y este campeón se me acaba a 31. ¿Te gusta, mi amor? Sí. Mira. Javi, ¿le gusta el cristal? Mira cómo gira. Javi, ¿me oyes? Ha venido a ver el cristal, la Uma. Uma. Hola. Hola. Mira. Ay, linda. Mira. Como le dé la vuelta al spinner, la Uma me muero. Dale, mira. Dale, Uma. Mira. Dale, mira. Dale con la patita. Dale. Mira. Mira. Dale. Mira. Mira. Dale. Dale. Uma. Uma. Mira. Dale. Uma. Dale. Mira. Mira. Eso, eso. Eso, eso. Dale. Dale. Uma. Dale con la patita. Mira. Mira. Aquí. Mira. Mira. Aquí. 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 Aquí con la patita. Mira. Mira. Si lo estás haciendo así. Muy bien. Mi amor. Eso, eso. Eso. Mira. Ya. Qué gatita rara eres Me caes muy bien ¿Por qué vienes si no quieres? Bebe agua en mi vaso sí eso ¿Cómo bebes? Pero nene, ¿cómo bebes mi amor? En mi vasito Venga va, ¿qué? Vamos Ahora vamos, ¿no? Ya estoy Pues venga va, tío Va Qué guapo te has puesto, ¿no? Sí, para el cine Ay, que no veo nada Y Javi ha hecho una observación Este maniquí, la verdad que la postura esta No invita tampoco ni a comprársela ni a ponérsela, ¿no? Es como que está muy cabreado, ¿no? El pibe ¿Cuál? Este Bueno, pues venga, vamos, ¿no? ¿Vamos? Vamos a ver esa O sea Esta persona Uf Uf Pero bueno Hostia Hemos alquilado una sala De cine De Barna Solo para nosotros Bueno Va a estar muy bien, ¿verdad, Javi? ¿Eso es grabando? Que no Que no No te estoy grabando aquí No Venga, va ¿Qué? Me lo digo a mí mismo Pero ¿por qué? Porque me doy ánimo ¿Qué pasa? No Hombre, es normal Porque los usas Como silbas tú también Dios, que lo de silbar, tío No lo entiendo O sea ¿Tú por qué silbas? Pero ¿A qué edad te levantas mañana? Alas No hay cuatro O sea Mándamelo para recordármelo ¿Cómo se llamaba la comida? Nutro 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 de pescado Nutro de pescado ¿Y cuánto les compro? Pues compra Un saco grande O de cartón Que vienen dos bolsas grandes Vale 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 Pero ahora tienen para hoy Sí, para hoy tienen Y para mañana también Pero para el domingo Sí Vale Vale Vale, yo les compro Tarantino, ven Ven ¿Dónde está? Tarantino Ven Tarantino Tarantino O sea, ¿es sordo? Javi ¿Qué? Tarantino es sordo No Tarantino ¿Cómo que no se conoce su nombre? No se conoce su nombre ¿Por? No se conoce su nombre Porque no Es tonto No se conoce su nombre No, no, no No, no Umas tampoco se lo conoce Umas sí Umas siempre viene Cuando le llamo Tarantino Ven mi amor Ven Ay, ven a la cama Tío, es que no se tocaron ¿Qué más te da? Es que no ¿Qué? Es que no ¿Qué? Que le van a ver este piso De los míos O sea, vuelvo a 29 Y este campeón se me acaba a 31 ¿Te gusta mi amor? ¿Te gusta mi amor? Sí Mira Javi le gusta Le gusta el El cristal Mira cómo gira Javi me oyes Ha venido a ver el cristal La Uma ¿Uma? Uh-huh Hola Hola Mira Ay, mira Mira Como le dé la vuelta al spinner La Uma Me muero Dale Mira Dale Uma Mira Dale Mira Dale Dale con la patita Dale Mira Mira Dale Mira Dale Dale Uma Uma Mira Dale Uma Dale Mira Mira Eso es Eso es Dale Dale Uma Uma Dale 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 con la patita Mira 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 Aquí Mira Mira Aquí 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 con la patita Mira Mira si lo estás haciendo así Muy bien Mi amor Eso, eso Mira No Lo o Lo o Arran Ir Va Lo o Ya Es Lo o Lo o Lo o Lo o Qué gatita rara eres Me caes muy bien ¿Por qué vienes si no quieres? 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 Y Javi ha hecho una observación Este maniquí, la verdad que la postura esta No invita tampoco ni a comprársela ni a ponérsela Es como que está muy cabreado, ¿no? El pibe ¿Cuál? Este Bueno, pues venga, vamos, ¿no? ¿Vamos? Vamos a ver esa O sea, esta persona Uf Uf, pero bueno Hostia, qué emoción Hemos alquilado una sala De cine De Barna Solo para nosotros Bueno Va a estar muy bien, ¿verdad, Javi? ¿No te estoy grabando? Que no Que no No te estoy grabando aquí Venga, va, ¿qué? Me doy a mí mismo ¿Pero por qué? Pues porque me doy a mí mismo ¿Qué pasa? Hombre, es normal porque los usas Ya os he mentido que no se usa con negro Y esa ¿Cómo sirvas tú también? Y es que lo de silbar, tío No lo entiendo, o sea ¿Tú por qué silbas? Me silba, por favor Pero ¿A qué hora te levantas mañana? A las 8 y media ¿A las? No hay 4 O sea Mándamelo para recordármelo ¿Cómo se llamaba la comida? Nutro 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 de pescado Nutro de pescado ¿Y cuánto les compro? Pues comprar Si uno está cobrando Un guán de cartón ¿Eh? Que vienen 2 bolsas de caldo Ajá, vale 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 Pero ahora tienen para hoy Sí, para hoy tienen Y para mañana también Pero para el domingo Vale Vale, yo les compro Tarantino, ven Ven ¿Dónde está? Tarantino Ven Tarantino Tarantino O sea, ¿es sordo? Javi ¿Qué? Tarantino es sordo No Tarantino No, ese no es su nombre ¿Cómo que no se conoce su nombre? No se lo conoce ¿Por? Porque no Es tonto No, no se lo conoce No, no Humas tampoco se lo conoce Humas sí Humas no Humas siempre viene Cuando le llamo La llamo Tarantino Ven, mi amor Ven Ay, ven a la cama Coma, mi bien Dios, que no se tocaron ¿Qué más te da? Es que no, ¿qué? Es que no, ¿qué? Que le van a darles permiso Que no es mío O sea, vuelve a 29 Y este campeón Se me acaba a 31 ¿Te gusta mi amor? ¿Te gusta mi amor? Sí Mira Javi le gusta Le gusta el El cristal Mira cómo gira Javi me oyes Ha venido a ver el cristal La huma ¿Huma? ¿Humas? Hola Mira 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 Como le dé la vuelta Al spinner La huma Me muero Dale Mira Dale Uma Mira Dale Dale Mira Dale con la patita Dale Mira Mira Dale Mira Dale Dale Uma Uma Mira Dale Uma Dale Mira Mira Eso es Eso es Dale Dale Uma Uma Dale Dale con la patita Mira 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 Aquí Mira Mira Aquí 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 con la patita Mira Mira Si lo estás haciendo Así Muy bien Mi amor Eso es Mira Nó Mira Mira Qué gatita rara eres Me caes muy bien ¿Por qué vienes si no quieres? Bebe agua en mi vaso ¿Cómo bebes? Pero nene, ¿cómo bebes, mi amor? En mi vasito Venga va, ¿qué? ¿Vamos? Ahora vamos, ¿no? Ya estoy Pues venga va, tío Qué guapo te has puesto, ¿no? Sí, para el cine Para... Ay, que no veo nada Y Javi ha hecho una observación Este maniquí, la verdad que la postura esta No invita tampoco ni a comprársela ni a ponérsela, ¿no? Es como que está muy cabreado, ¿no? El pibe ¿Cuál? Este Bueno, pues venga, vamos, ¿no? ¿Vamos? Vamos a ver esa O sea, esta persona Uf Uf Pero bueno Hostia Qué emoción Hemos alquilado una sala De cine De Barna Solo para nosotros Bueno Va a estar muy bien, ¿verdad, Javi? ¿Estás grabando? Que no Que no, no te estoy grabando aquí Venga va, ¿qué? Me lo digo a mí mismo ¿Pero por qué? Pues porque me doy ánimo ¿Qué pasa? Hombre, es normal porque los usas Ya os he mentido que no se usa con negro y está Con negro ¿Cómo sirvas tú también? Y es que lo de silbar, tío No lo entiendo O sea ¿Tú por qué silbas? Me silba, por favor Me silba Pero ¿A qué hora te levantas mañana? Hasta las ocho y media ¿Alas? No hay cuatro O sea, mandamelo para recordármelo ¿Cómo se llamaba la comida ¿Cómo se llamaba la comida? Nutro 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 de pescado Nutro de pescado ¿Y cuánto les compro? Pues comprar Un saco grande Igual De cartón Que vienen dos bolsas grandes Vale Pero ahora tienen para hoy Sí, para hoy tienen y para mañana también Pero para el domingo Vale Vale, yo les compro Tarantino, ven ¿Ven? ¿Dónde está? Tarantino Ven Tarantino Tarantino O sea, ¿es sordo? Javi ¿Qué? Tarantino es sordo No ¿Tarantino? No, se conoce su nombre ¿Cómo que no se conoce su nombre? No, se lo conoce ¿Por? Porque no Es tonto No, se lo conoce No, no No, no Un mal tampoco se lo conoce Uma sí Uma no Uma siempre viene Cuando le llamo La llamo Tarantino Ven, mi amor Ven Ay, ven a la cama Como a mi Dios, que no se tocaron ¿Qué más te da? Es que no, ¿qué? Es que no, ¿qué? Que le van a dar el servicio De los míos O sea, vuelvo a 29 Y este campeón Se me acaba de 31 ¿Te gusta mi amor? Sí Mira Javi Javi le gusta Le gusta el El cristal Mira cómo gira Javi, ¿me oyes? Ha venido a ver el cristal La Uma ¿Uma? Hola Hola Mira 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 Como le dé la vuelta al spinner Mira la Uma Me muero Dale Mira Dale Uma Mira Dale Mira Dale con la patita Dale Mira Mira Dale Mira Dale 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 Uma Uma Mira Dale Uma Dale Mira 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 Eso es Eso es Dale 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 Uma Uma Dale Con la patita Mira Mira Aquí Mira Mira Aquí 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 Con la patita Mira Mira Si lo estás haciendo Así Muy bien Mi amor Eso es 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 Qué gatita rara eres Me caes muy bien ¿Por qué vienes si no quieres? Bebe agua en mi vaso, sí, eso, ¿eh? ¿Cómo bebes? Pero... Pero, nene, ¿cómo bebes, mi amor? En mi vasito Venga, va, ¿qué? ¿Vamos? Ahora vamos, ¿no? Ya estoy Pues venga, va, tío Va Qué guapo te has puesto, ¿no? Sí, para el cine Para... Para el... Ay, que no veo nada Y Javi ha hecho una observación Este maniquí, la verdad que la postura esta No invita tampoco ni a comprársela ni a ponérsela, ¿no? Es como que está muy cabreado, ¿no, el pibe? Este, ¿eh? ¿Cuál? Este Bueno, pues venga, vamos, ¿no? ¿Vamos? Vamos a ver esa O sea, esta persona, uff Uff, pero bueno Hostia, qué emoción Hemos alquilado una sala De cine De Barna Solo para nosotros Bueno Va a estar muy bien, ¿verdad, Javi? ¿No te grabas, yo? Que no Que no No te estoy grabando aquí Venga, va, ¿qué? Me lo digo a mí mismo Pero, ¿por qué? Pues porque me doy ánimo ¿Qué pasa? Hombre, es normal porque los usas Ya os he mentido que no se usa con negro y está ¿Cómo sirvas tú también? Y es que lo de silbar, tío No lo entiendo, o sea ¿Tú por qué silbas? Pero ¿A qué hora te levantas mañana? A las ocho y media ¿A las? No hay cuatro O sea Mándamelo para recordármelo ¿Cómo se llamaba la comida? Nutro 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 de pescado Nutro de pescado ¿Y cuánto les compro? ¿Y cuánto les compro? Pues comprar Si hubieras un saco grande O de cartón ¿Eh? Que vienen dos bolsas grandes Ajá, vale 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 Pero ahora tienen para hoy Sí, para hoy tienen y para mañana también Pero para el domingo Vale Vale, yo les compro Tarantino, ven Ven ¿Dónde está? Tarantino Ven Tarantino Tarantino O sea, es sordo Javi Tarantino es sordo No Tarantino No se conoce su nombre ¿Cómo que no se conoce su nombre? No se lo conoce ¿Por? Porque no Es tonto No, no se lo conoce No 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 Humas tampoco se lo conoce Humas sí Humas no Humas siempre viene cuando le llamo La llamo Tarantino Ven 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 a la cama Con mamí Dios Es que no se tocaron ¿Qué más te da? Es que no ¿Qué? Es que no ¿Qué? ¿Qué? ¿Le van a dar el servicio? Que no es mío O sea Pueblo 29 Y este campeón Se me ha dado 31 ¿Te gusta mi amor? Sí Mira Javi le gusta Le gusta el El cristal Mira cómo gira Javi me oyes ¿Mmm? Ha venido a ver el cristal La Uma ¿Uma? 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 Mira 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 Como le dé la vuelta Al spinner La Uma Me muero Dale Mira Dale Uma Mira Dale Dale Mira Dale Dale con la patita Dale Mira Mira Dale Mira Dale Dale Uma Uma Mira Dale Uma Dale Mira Mira Eso es Eso es Dale Dale Uma Uma Dale Dale con la patita Mira Mira Aquí Mira Mira Aquí 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 con la patita Mira Mira Si lo estás haciendo Así Muy bien Mi amor Eso es Eso S Y Ahí S ¿Qué gatita rara eres? Me caes muy bien ¿Por qué vienes si no quieres? Bebe agua en mi vaso si eso ¿Cómo bebes? Pero... Pero nene, ¿cómo bebes, mi amor? En mi vasito Venga, va, ¿qué? Vamos Ahora vamos, ¿no? Ya estoy Pues venga, va, tío Va Qué guapo te has puesto, ¿no? Sí, para el cine Ay, que no veo nada Y Javi ha hecho una observación Este maniquí, la verdad que la postura esta No invita tampoco ni a comprársela ni a ponérsela, ¿no? Es como que está muy cabreado, ¿no, el pibe? Este, ¿eh? ¿Cuál? Este Bueno, pues venga, vamos, ¿no? ¿Vamos? Vamos a ver esa O sea Esta persona Uf Uf Pero bueno Hostia Qué emoción Hemos alquilado una sala De cine De Barna Solo para nosotros Bueno Va a estar muy bien, ¿verdad, Javi? ¿Estará, no? Que no Que no No te estoy grabando aquí Venga, va, ¿qué? Me lo digo a mí mismo Pero, ¿por qué? Pues porque me doy ánimo ¿Qué pasa? No No Hombre, es normal Porque los usas Como silvas tú también Dios, que lo de silvar, tío No lo entiendo O sea ¿Tú por qué silvas? Pero silva Pero Pero ¿A qué hora te levantas mañana? ¿A qué hora te levantas mañana? ¿Alas? No hay cuatro O sea Mándamelo para recordármelo ¿Cómo se llamaba la comida? Nutro Nutro de pescado Nutro de pescado ¿Y cuánto les compro? Pues compra Si no, es un saco grande O de cartón Que vienen dos bolsas grandes Ajá, vale La verdad es que puedes coger La cosa es eso Vale Que vale como 50 pavos Pero ahora tienen para hoy Sí, para hoy tienen Y para mañana también Pero para el domingo Vale Vale Vale, yo les compro Tarantino, ven Ven ¿Dónde está? Tarantino Ven Tarantino Tarantino O sea ¿Es sordo? Javi ¿Qué? Tarantino es sordo No Tarantino ¿Cómo que no se conoce su nombre? ¿Cómo que no se conoce su nombre? No se lo conoce ¿Por? Porque no Es tonto No, no se lo conoce No 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 Humas tampoco se lo conoce Humas sí Humas no Humas siempre viene Cuando le llamo La llamo Tarantino Ven Ven mi amor Ven Ay Ven a la cama con mamita Dios que no se tocaron ¿Qué más te da? Es que no ¿Qué? Es que no ¿Qué? ¿Qué? Le van dando los servicios de los míos O sea Pueblo 29 y este campeón se me ha dado 31 ¿Te gusta mi amor? ¿Te gusta mi amor? Sí Mira Javi Le gusta Le gusta Le gusta El El cristal Mira cómo gira Javi ¿Me oyes? ¿Mhm? Ha venido a ver el cristal la Uma Uma Ola 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 Mira Mira Como le dé la vuelta al spinner la Uma me muero Dale Mira Dale Uma Mira Dale Mira Dale con la patita Dale Mira Mira Dale Mira Dale 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 Uma Uma Mira Dale Uma Dale Mira Mira Eso es Dale 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 Uma Uma Dale Con la patita Mira Mira Aquí Mira Mira Aquí 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 Con la patita Mira Mira Si lo estás haciendo Así Muy bien Mi amor Eso 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 No, 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 no. ¿Qué gatita rara eres? Me caes muy bien. ¿Por qué vienes si no quieres? Yo, 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 yo. Yo, yo. Yo, yo. Bebe agua en mi vaso. Sí, eso, eh. ¿Cómo bebes? Pero... Pero, nene, ¿cómo bebes, mi amor? En mi vasito. Venga, va, ¿qué? ¿Vamos? Ahora vamos, ¿no? Ya estoy. Pues venga, va, tío. Va. Qué guapo te has puesto, ¿no? Sí, para el cine. Para... Ay, que no veo nada. Hola, mamá, ¿está lo he hecho, no? Y Javi ha hecho una observación. Este maniquí, la verdad que la postura esta no invita tampoco ni a comprársela ni a ponérsela, ¿no? Es como que está muy cabreado, ¿no, el pibe? Este, ¿eh? ¿Cuál? Este. Este maniquí a pija. Bueno, pues venga, vamos, ¿no? ¿Vamos? Vamos a ver esa. O sea, esta persona, uf. Uf, pero bueno. Hostia, qué emoción. Hemos alquilado una sala de cine de Barna. Solo para nosotros. Bueno, va a estar muy bien, ¿verdad, Javi? ¿Eso es grabando? Que no. Que no, no te estoy grabando aquí. Venga, va, ¿qué? Me dejó a mí mismo. Pero, ¿por qué? Pues porque me doy de ánimo. ¿Qué pasa? Hombre, es normal porque los usas. ¿Cómo silbas tú también? Y es que lo de silbar, tío, no lo entiendo, o sea... ¿Tú por qué silbas? Pero... ¿A qué hora te levantas mañana? ¿Alas? O sea, las ocho y media. ¿Alas? No hay cuatro. O sea, mándamelo para recordármelo. ¿Cómo se llamaba la comida? Nutro. Nutro. Nutro de pescado. Nutro de pescado. ¿Y cuánto les compro? ¿Qué? Pues compra... Lo que es un saco grande o algo de cartón. ¿Eh? Que vienen dos bolsas grandes. Ajá, vale. La verdad es que puedes coger la cosa. Vale. Que vale más 50 pavos. Pero ahora tienen para hoy. Sí, para hoy tienen y para mañana también, pero para el domingo. Vale. Vale, yo les compro. Tarantino, ven. Ven. ¿Dónde está? Tarantino. Ven. Tarantino. Tarantino. O sea, ¿es sordo? Javi. Tarantino es sordo. Tarantino. No, no sé si no. ¿Cómo que no se conoce su nombre? No se lo conoce. ¿Por? Porque no es tonto. No, no se lo conoce. Uma tampoco se lo conoce. ¿Uma sí? Humano. Uma siempre viene cuando le llamo. Tarantino. Ven, mi amor. Ven. Ay, ven a la cama con Marmini. Dios, que no sé tocar un... ¿Qué más te da? Es que no, ¿qué? Es que no, ¿qué? ¿Qué? Le van a dar el esteril, son de los míos. O sea, vuelve a 29 y este campeón se va a dar a 31. ¿Te gusta, mi amor? ¿Te gusta, mi amor? Sí. Mira. Javi, le gusta, le gusta el cristal. Mira cómo gira. Javi, ¿me oyes? Ha venido a ver el cristal la Uma. ¿Uma? Oye, 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 oye Como le de la vuelta al spinner a Uma me muero Dale, mira Dale, Uma, mira Dale, mira Dale con la patita Dale, mira Mira Dale, mira Dale Dale Uma, Uma Mira, dale Uma Dale Mira Mira Eso, eso Eso, eso Dale Dale, Uma Uma Dale con la patita Mira Mira Aquí Mira Mira Aquí 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 con la patita Mira 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 si lo estás haciendo así Mi amor Eso, eso Mira Lo que te voy a hacer, no te voy a hacer, no te voy a hacer Qué gatita rara eres Me caes muy bien ¿Por qué vienes si no quieres? Bebes agua en mi vaso, sí, eso, eh ¿Cómo bebes? Pero... Pero, nene, ¿cómo bebes, mi amor? En mi vasito